I don't care, I love it, I don't care Comentándole que Selena Gomez perdió su corona como la reina de Instagram Y un futbolista fue quien se la quitó La cantante Selena Gomez perdió su trono este martes al ser superada por el jugador del Juventus de Turín Cristiano Ronaldo Que ya ha superado los 144 millones de seguidores de la cantante No resulta del todo extraño que el portugués haya conseguido coronarse como el nuevo rey de esta plataforma Ya que el exjugador del Real Madrid gana seguidores a marchas forzadas En noviembre de 2016 se colocó en la segunda posición de este ranking de la red social Gracias a que con solo un año aumentó el número de sus amigos en casi 34 millones Bueno y los que más disfrutan el día de Halloween son los famosos Y vaya de que han aprovechado desde el pasado fin de semana para disfrazarse Aquí le traemos una pequeña lista de los más chistosos y también de los más fuera de lugar En la lista tenemos primero a la guapa Beyoncé Quien ha calcado magistralmente una portada del artista Toni Braxton Otros que se disfrazaron fueron Cindy Crawford y su marido Render Gerber Quien se vistieron de David Harvey del grupo Blondie y de David Bowie Kylie Jenner por su parte compartió su disfraz de Barbie con todo y caja para este día Jessica Alba se convirtió en Betty Marble Y una de sus amigas en Vilmática Piedra Imagínense George Clooney apareció enfundado en un disfraz de alce americano Donde pocos lo reconocieron Y se desnudó imagínense Jennifer López nos sorprendió a todos al subir a sus redes sociales Esta fotografía donde aparece casi como Dios la trajo al mundo Solo aparece tapada con una manquita Yo creo que quizás quitó una de sus cortinas pero se ve espectacular Le comento que la famosa revista InStyle dio a conocer la sesión de fotos Con la que acompañó una larga entrevista con Jennifer López Que ocupa la portada de su última edición Además de las revelaciones de la novia de Alex Rodríguez a la publicación Destaca la espectacular imagen que usted ve Donde aparece desnuda Cubierta con una manta verde brillante Y es que pocas veces vemos así de destapada a Jennifer Quien a sus 49 años luce este cuerpazo Bueno tremenda fotografía que sacó Jennifer López ¿verdad? Pues nadie se esperaba que sacara tremendo cuerpazo ¿verdad? Así que vamos a ver hasta el mes de diciembre Toda esa entrevista que le hicieron Yo me despido hasta acá Invitándole a todos los hombres a que siempre visiten las barberías de Rufián En cualquiera de sus cinco sucursales Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo, Multiplaza y La Gran Vía Y tienen una amplia gama de servicios Para que usted vaya y lo atiendan como un rey Así como era Freddy Mercury Yo soy Héctor Acosta y nos vemos hasta la próxima Y pasen en un día de las brujas I don't care, I love it, I don't care I got this feeling on a summer day when you were gone No, 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 no Gracias.